La batalla cultural Estamos impregnados de lo viejo y del pasado Un pasado que no tarda de morir Un presente que no llega a tener la conciencia necesaria Para despojarnos de esa tela araña que nos pegotea Que son los hábitos, los malos hábitos Que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra vida Por eso este momento, cuando digo este momento Algunas décadas atrás, ahora más Comenzó a nacer esa conciencia que no existía antes Es un problema de conciencia y un problema cultural Porque cuando el ciudadano comprende Y lo que mejor comprende son los chicos Los jóvenes Corrige, corrige Por lo tanto, nosotros tenemos por delante Una extraordinaria y larga carrera o batalla Informativa y cultural Porque sin darnos cuenta Derrochamos Y contaminamos Esta es la civilización del petróleo La civilización del petróleo que nace en 1850 y tantos Provoca un extraordinario desarrollo Impulso al desarrollo del capitalismo industrial Y nacen industrias impensadas Y finalmente van a nacer los plásticos La industria química se va a expandir Los textiles, todo Gran parte del capitalismo de hoy Se asienta sobre el petróleo Pero el petróleo Como los otros Las otros combustibles fósiles como el carbón Son los que más provocan los gases de efecto invernadero Que son la causa esencial del calentamiento global Entonces Cada uno que sale alegremente El día del sol Hacer un poco de De panto, de campo Y vamos en el automóvil O cada vez vamos a trabajar con el automóvil Estamos envenenando la atmósfera Y aportando Al calentamiento global En definitiva El movimiento Proyecto Sur Coloca como el eje de la discusión Como el eje de la discusión O el paraguas Primero que aceptemos Es el tema De La defensa ambiental Y la crítica A los usos A nuestras costumbres Hacia un punto Como decía Rafael Donde podamos vivir mejor Esto es claro No tenemos otro objetivo Vivir mejor En una sociedad Con menos tensiones Y por supuesto El objetivo De erradicar Los grandes Los grandes bolsones de conflicto Que son La injusticia La desigualdad La pobreza Es una sociedad Que avance Hacia una democracia Más plena Pero todo esto Es imposible Si los ciudadanos No cambiamos de registro El registro es Ser espectantes O espectadores De un mundo Que lo siento ajeno Y por eso ni me meto O Dar el paso adelante Y decir Yo voy a querer ser Actor Del cambio Y voy a participar Empezaré a participar Margar la cuadra En el bar Y hay experiencias Formidables Que se han venido Desarrollando Que son muy Animadoras Lo único Que cambia A la sociedad Es la movilización Detrás de objetivos Genuinos Discutidos Y civilizados La movilización Y lo que es público Y esa movilización Pública Tiende No solo A crear La defensa La conciencia De la defensa Ambiental Sino hay otro tema Muy importante Que es la defensa De lo que es De todos Y que no siempre Hay esa conciencia Que es la defensa De lo público Lo público Defendamos lo público La escuela pública Y lo público Lo que es de todos Hay que tener Conciencia Y termino Que cada uno De nosotros Es copropietario De un gran Consorcio De propietarios Que tiene Un administrador Que es el gobierno Nacional O municipal Cada uno De nosotros Somos copropietarios Porque tenemos Al menos Una acción De los 40 millones De acciones De este consorcio Que se llama Argentina Que tiene Y el general Y el ciudadano Lo desconoce Que él es dueño El Estado No es el dueño El Estado De la representación Jurídica Institucional De los bienes Del pueblo El patrimonio Público Este consorcio De 40 millones De accionistas Es dueño De las tierras Fijales De la plataforma Marítima De las carreteras Del subsuelo De las riquezas Minerales De los puertos De los aeropuertos De las decenas De miles De edificios Públicos Escuelas Hospitales Etcétera Etcétera Y el público Debe exigir Controlar Las administraciones Públicas El público Debe controlar Las empresas De servicio Público Estos son Las formas Y estatutos Que debemos Inventar E introducir El día que tengamos Las mayorías Suficientes En una reforma Constitucional Que nos Que transforme El modelo Hoy Hoy Reaccionario De la democracia De la representación Artículo 21 El pueblo No gobierna Ni delibera Sino por medio De sus representantes Para Ir Hacia una democracia De la Participación Donde no Solo El pueblo Gobierna Con sus representantes Porque ya hemos Visto Que los representantes Del pueblo Han sido Fácilmente Domesticados O comparados Y han terminado Traicionando El mandato Del pueblo Y el pueblo No ha podido Revocarle De sus mandatos No decimos Que no deban Existir Las representaciones Pero debe Existir La revocatoria De mandatos Fíjense Que la reforma De 94 No se reglamentó Ni Ni Este Todos los nuevos La democracia Está Está muy De ganada Muy Estamos viendo Las presiones Sobre el poder Judicial Una reforma Judicial Que separó Una corte Suprema De justicia Que no bajó A las cortes De la Cámara De la Constitución Y menos A la justicia Federal El fraude Es regla Que se ejecuta En toda La sección ¿Cómo se dice Fraude? Sí, hay fraude Hay fraude Hay modificación De los padrones Hay fraude De los padrones Hay miles De casos De dobles Libretas Y dobles Domicilios Muertos Que votan Y después Cuando eso No es suficiente Está el robo De boletas Los grandes Partidos Que tienen Aparato Tienen Fiscal En cada mesa Y controlan Si están Sus boletas Los partidos Emergentes Porque la última Reforma Se hizo A partir De yendo en cuenta El estampilo Que produjo Proyectos Fulalzalí Segundo De la capital Y entonces Nosotros Las fuerzas Emergentes No tienen El aparato Para tener Un fiscal En cada mesa Ni para Mobilizarlos En el día De la elección En definitiva Ahora Vienen Manipulaciones Como el voto A los 16 años Nuestra fuerza Que es una fuerza Que se considera Progresista Natural y lógicamente Está por la ampliación De derechos En todos los Pero Pero no Una demagógica Ampliación De derechos En la víspera De una elección La mitad La mitad De los jóvenes No terminan Secular Y el 60% De los que tienen Menos de 25 años Están desocupados ¿Entiendes lo que digo? Proyecto Sur Le dice No A cualquier Ley Que incida En la ley Electoral Y dice Si el contenido Es muy bueno Lo aprobamos Pero para la próxima Elección Nosotros votamos En el 94 Contra La reelección De México Es más Dijimos que había Que retirarse De la convención Si se quería Votar La reelección De México Yo era Uno de los Referentes Del Frente Grande Y lamentablemente Debo decirlo Los hombros Dirigentes Encabezados De la otra Comunidad Por Chacho Álvarez Y Mejide No quisieron Retirarse Nosotros estuvimos Contra La reelección Por razones Culturales La fuerza Política La fuerza Política Que después De dos mandatos No ha sido Capaz De generar Un dirigente Que pueda Continuar Con su proyecto Que pase Otra fuerza No es Bueno Para la Democracia De enquistamiento En el poder En sociedades Atravesadas Por mafias De todo tipo Incluso Nosotros Plandeamos La prohibición De que el presidente O presidenta Pudiera Continuarse Con su Cónyuge Legal ¿Entienden? Son sociedades Marido Marido y mujer Civilmente Casados Los bienes Son comunes ¿Qué sucede? Ocho años Se Viene Ellas Ocho años De vuelo 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 Monarquías No queremos Guildo Infran No queremos La monarquía De los Kirchner De Santa Cruz No queremos Los Gioja Todo eso es La Argentina Bárbara Terrateniente Oligárquica Por más Disfraseada De Populachera No queremos Optamos Por la Renovación Caiga Quien caiga